Querido Padre, Tú sabes las necesidades de cada una de nuestras vidas, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Te agradecemos que con cada una de nuestras necesidades, Tú estás dispuesto a escucharnos, estás dispuesto a guiarnos en cómo ver las situaciones. En Tu mano y en Tu espíritu hay tanta solución. Padre, te traemos en oración a Cristina y a su madre, quien está padeciendo cáncer y está delicada. Te pedimos que le des fortaleza a Cristina y que guíes los doctores de su madre. En toda esta situación, tanto su madre como los que lo rodean puedan buscarte a Ti. Padre, sabemos que en toda situación la guía, la fortaleza y la esperanza la encontramos en Ti. Padre, te pedimos que en este momento sea Tu espíritu quien hable y no yo, que abras cada uno de nuestros corazones, que si podamos hacer las decisiones que Tú deseas, que Tú has puesto en Tu palabra, que Tú has puesto en cada uno de nuestros corazones, ayúdanos a salir más y más cerca a hacer lo que Tu Hijo definió para nosotros ser aquí. Gracias por establecer un plan para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el poder estar aquí juntos. Bendice este tiempo en nombre de Tu Hijo Jesucristo. Venimos ante Ti. Amén. Buenas tardes. Es un gozo estar de vuelta en casa. Queda y yo salimos de aniversario. ¡Celebramos 30 años de casados! Estamos muy, muy felices con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y queremos contagiar y compartirlo con otros. Tuvimos el gozo de ir a Florida y estar allá, ver en verdad la mano de Dios en su creación, pero más que todo disfrutar la relación el uno con el otro. Y el sermón, la clase de esta tarde se llama Escoge. Y te quiero llamar a pensar en cuáles son las cosas que Tú escoges y la consecuencia de lo que Tú escoges. Y quiero mantenerlo en esta foto porque hace más de 30 años Kelly me dio el gozo de escogerme a mí como esposo. Y yo tuve el privilegio de escogerla a ella como esposa. Y hay ciertas decisiones que tú decides que no, esas no importan mucho. ¿Qué vas a almorzar? ¿Qué no vas a almorzar? ¿Qué desayunaste? ¿Qué no desayunaste? Pero hay otras que sí son trascendentales. Y una de ellas es con quién te casas. Y en eso te animo a ser sabio en lo que escoges. Tú fuiste muy sabio Samuel y Dios te bendijo por ello. Y en verdad hay decisiones que uno quizás en ese momento, hace 30 años yo no pensaba qué tan grande es esta decisión. La verdad que sí pensé que era grande. Pero ver la magnitud de las decisiones que tú haces son muy grandes. Y Dios nos da oportunidades de escoger vez tras vez tras vez. Yo te animo hoy a pensar, independiente de si lo que has escogido en el pasado ha sido bueno o malo, a hoy pensar cuáles son las oportunidades que Dios me está dando hoy a escoger. Como resultado de escoger, hace 30 años, hace unos meses, nuestra segunda hija se casó. Y aquí pueden ver la foto de la mayor con su esposo besándose, que se escogieron el uno al otro. Y muy lindo que hoy en día, hoy en este mismo día están en Madrid, España, sirviendo a la iglesia allá. La segunda pareja, las que están recién casados, también se escogieron el uno al otro. Y están sirviendo hoy en la iglesia en Tucson, Arizona, ayudando al Ministerio de Adolescentes allá. Y aquí ven a la derecha, pues ven a mi esposa y a mí besándonos también. Y a la derecha queda solito, que no puede escoger nadie todavía. Y es el menor Adrián, quien tiene 19 años. Y de verdad quiero compartirles qué gozo. Yo estaba que me iba del sermón, porque él está predicando a los adolescentes en este momento. Me conmueve ver lo que Dios ha hecho como resultado de un paso de escoger bien. Y así como él ha sido así de fiel en mi vida, yo te quiero hablar de un Dios que vale la pena escogerlo. Y vale la pena dejar que él nos guíe en los pasos de la vida. Y las consecuencias tan enormes, cuando tú escoges bien con él. Hoy tú tienes caminos que escoger. Hay algunos que has escogido que te han dolido, ¿sí o no? Que a las buenas y a las malas te has dado cuenta, esa no fue una de mis mejores momentos. De mis mejores decisiones. Pero Dios, a cada uno de nosotros, igual que a Salomón, quien es quien vamos a estudiar hoy, nos da el privilegio de que le pidamos lo que querramos. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 3. Y quiero que oigas ahí a tu Dios, a mi Dios, al Creador del Universo. Aquel que, si tú estás montado en un barco y te das cuenta del tamaño del océano, te das cuenta, somos nada. Y Él es todo. Que miramos la tierra. Yo creo que hasta es injusto ponerle la mano, porque yo creo que ni un dedo de Dios necesita a Él para poner la tierra encima de Él. Y es triste que tantas veces tú y yo lo minimizamos a tal punto. A pensar, yo no sé si Él puede con lo mío. Pero en Primera de Reyes, capítulo 3, cuando un joven en su adolescencia está tomando el rol del líder del pueblo Israel, Salomón, quizás a los 18 años, acaba de morir su padre David, quizás el rey más respetuoso, más digno de respeto que ha tenido Israel. Y le toca a Él ahora dirigir el pueblo. Y en su adolescencia está inseguro. En su adolescencia está humilde. Porque se da cuenta, yo no soy quién para este trabajo. Y sabes que esa es una buena postura para el ser humano. Cuando nos damos cuenta de que yo no soy quién para lo que tengo enfrente, nos va mucho mejor. Creo que uno de los problemas más grandes nuestros es cuando creemos que nosotros sí podemos con todo. Y en este momento Dios le dice a él, Salomón, pídeme lo que quieras. Alberto, pídeme lo que quieras. Tito, pídeme lo que quieras. ¿Qué le has pedido? ¿Qué le estás pidiendo? Les compartí la foto anterior porque francamente las oraciones más tiernas de mi vida han sido acerca de mi salvación, mi matrimonio, la salvación de mis hijos y los cónyuges de mis hijos. Toda oración que Dios me ha respuesto. Y te lo digo humillado. Porque eso no dice nada de mí. Dice todo de él. Y yo sí creo que servimos a un Dios que está hoy en día diciendo, pídeme. Pídeme lo que quieras. ¿Qué le pides tú? Salomón le podría haber pedido riquezas, ¿no? Le podría haber pedido fama. Le podría haber pedido muchas cosas que son muy comunes en las cuales ponemos muchísima de nuestra atención que en verdad son muy insignificantes. En el versículo 9 Salomón le dice Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Bastante humilde esta petición, ¿no es cierto? En verdad no se trata acerca de él. Se trata acerca de la responsabilidad que tiene. Papás, ¿qué pedimos? Esposos, ¿qué pedimos? Yo aprecio la humildad de este momento de Samuel perdón, de Salomón que en este momento a los 18 años más o menos tiene suficiente humildad a entender yo no sé cómo llevar la vida que tengo de responsabilidad. ¿Y sabes qué? A los 53 años todavía yo necesito muchísimo más. Y quizás me doy cuenta más y más que yo no puedo con esto. ¿Qué tal tú? ¿En verdad tienes hoy una postura que escoges pedirle a él lo que en verdad vale la pena? ¿O estás desperdiciando el tiempo en pedirle cosas que no tienen nada que ver? ¿O quizás aún más se te pasa el tiempo y no le pides? ¿Es ridículo, sí o no? pensar que tenemos un Dios todopoderoso anhelando hablarnos a nosotros queriendo estar con nosotros queriendo escucharnos y ¡ay! no tuve tiempo hoy se me pasó estuve tan ocupado que no pude hablarle a Dios continuamos Dios le dice versículo 12 voy a concederte lo que has pedido te daré un corazón sabio y prudente como a nadie antes de ti como nadie lo ha tenido ni lo tendrá después además aunque no me has pedido te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David te daré una larga vida ¿qué le pidió? discernimiento ¿qué le dio? cantidades de bendiciones ¿qué le pides tú a Dios? quizás algo pequeño ¿qué te quiere dar Él? muchísimo más pero nota que después de darle algo grandioso Él le dice ok pero aún así después de que escogiste pedirme y que me pediste fuiste sabio en lo que me pediste te voy a poner una condición y ahora tú vas a constantemente tener que escoger si vas a andar por mis senderos y obedecer mis decretos o aunque te prometo esta bendición te vas a desviar ese es el reto de cada uno de nosotros yo sé que aquí si les pude preguntar díganme oraciones que Dios ha respuesto hay miles de oraciones respuestas aquí presentes si o no y nos podríamos pasar el día la noche la semana entera hablando acerca de le pedí me respondió le pedí me respondió me respondió mil veces más de lo que yo le pedí si o no en eso es sabio lo que hemos escogido pero nuestro desafío es que después de escoger eso todavía hay un paso a dar todavía inconstante escoger hacerle fiel aunque ya sabemos que él ha respuesto las oraciones dice Dios le dio a Salomón capítulo 4 sabiduría inteligencia extraordinarias sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está en la orilla del mar sobrepasó la sabiduría a todos los sabios del oriente del Egipto en efecto fue más sabio que nadie y después de eso la escritura da todo un relato de la cantidad de hombres que fueron menos sabios que él y al final ahí dice compuso tres mil proverbios y cinco mil canciones wow le dio talento si o no pero ahí no para todo capítulo 10 dice tanto en riquezas como en sabiduría el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra que tal te gustaría ser Salomón hay cierta parte de nosotros que diría oye la verdad que si me gustaría esas bendiciones si o no el poder tener toda esa inteligencia toda esa sabiduría y todas esas riquezas wow pero constantemente la vida nos da la oportunidad de escoger porque escogimos a Dios en la adolescencia no quiere decir que escogemos a Dios a los 40 porque escogimos a Dios a los 30 no quiere decir que escogemos a Dios a los 60 porque un día nos acercamos a Dios no quiere decir que constantemente seguimos escogiéndolo día tras día tras día tras día tenemos una decisión que hacer y es la de obedezco o lo de desobedezco ese escoger es algo diario conociendo lo que Salomón escribió escribió los proverbios eclesiastes que más varios años si la sabiduría uno diría wow este tuvo que ser obediente hasta el final ¿no es cierto? tuvo que ser casi perfecto este hombre uno pensaría le sacó el jugo a la palabra de Dios miremos lo que Dios ya le había dejado a Salomón en Deuteronomio Dios pone en su en su escritura cosas para ti y para mí para que un día cuando abramos la escritura oye oye mira mira esto es para mí ¿te ha pasado? y es increíble cuando nos pasa ¿no es cierto? sentimos wow esto es personal deja de ser un libro cualquiera debe de ser algo informativo y se vuelva algo personal Dios me está hablando a mí y cuando sientes eso ¿qué sientes? un gozo pero a la vez uno cierto uy toma esto en serio esto ya no es broma esto no es casualidad esto fue conmigo pues míralo a él acompaña Deuteronomio capítulo 17 Deuteronomio da direcciones al pueblo de Dios es un libro escrito con el objetivo de que le está hablando a Moisés Moisés dándole dirección al pueblo de Dios cuando está entrando a la tierra prometida mucho antes de que tengan ni un rey mucho antes de que lleguen a Canaán mucho antes de que se establezca la idea de que David Saúl ninguno de ellos Dios da direcciones específicas como un buen padre quiere entrenarnos en cada área de la vida quiere prepararnos para lo que viene por adelante y las escrituras están repletas de dirección específica para nuestras vidas hay dirección para reyes hay dirección para esposos hay dirección para esposas hay dirección para padres hay dirección para hijos hay dirección para jefes hay dirección para empleados hay dirección para discípulos hay dirección para iglesias es decir la Biblia está repleta de dirección específica el punto es lo leemos y lo obedecemos el gran Salomón antes de que él ni naciera en Deuteronomio 17 le queda dicho el rey hablando de cuando tengan un rey eso es lo que quiero pedirles que ese rey haga si de esta es una dirección bien específica para alguien en particular quien tome el rol de rey esto es para ti el rey no deberá adquirir grandes cantidades de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería pues el señor te ha dicho no vuelvas más por ese camino el rey no tomará para sí muchas mujeres no sea que se extravíe su corazón ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata ¿está claro? si tú vas a tomar el rol del rey dices bueno primero que todo entonces ojo con muchos caballos segundo no nos devolvemos a Egipto porque de ahí veníamos tercero esto de muchas mujeres no no me conviene y cuidado con cuánto oro acumulo ¿listo? ¿sabes que hizo Salomón? cada una de estas tú lees el resto de la escritura y dices no puede ser pero es dicho y en vez de hecho es dicho y hecho lo opuesto el hombre más sabio sobre la faz de la tierra aquel al cual Dios dijo mira yo te pídeme y te lo doy ¿qué pasó? porque escogiste a Dios un día no quiere decir que escogiste a Dios el resto de tus días porque escogiste ser sabio en una oración no quiere decir que fuiste obediente a la dirección de Dios un poquito más adelante ahí continuando dándole dirección al rey cuando el rey tome posesión de su reino ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas esta copia la tendrá para siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida así aprenderá a temer al Señor su Dios cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos no se creerá superior a sus hermanos ni se apartará de las leyes en la más mínimo detalle y junto con sus descendencias reinará por mucho tiempo sobre Israel wow esto otra vez está directamente dirigido a Salomón ok Salomón entonces cuando te vuelvas rey primero que todo después de esas cosas que no vas a hacer primero que todo asegúrate que tienes la palabra de Dios una copia personal si quieres ponle ahí tu nombre que vas a hacer con ella la voy a tener siempre a mi alcance bueno y que paso con la Biblia yo no se se perdió y la vas a leer cada cuanto todos los días para que para que aprendas a temer al Señor y cumplir fielmente todas sus palabras y preceptos en este proceso Salomón no te creas superior a tus hermanos ni te apartes de la ley en lo más mínimo detalle que dirección tan específica mira esta dirección se aplica a ti a mi cada uno de nosotros tiene cierta responsabilidad algunos somos líderes de nuestro hogar algunos estamos enseñando a otros a llegar a Cristo todos tenemos responsabilidad de guiar a alguien más seamos tíos primos de algo somos de aquí nos está dando guía específica de que hacer cuando tomes ese rol nuevo que vas a hacer primero que todo hazte una copia del libro de la ley es decir asegúrate que tienes tu biblia asegúrate que es algo que si es tuyo que es personal que es real tenla siempre a tu alcance léela a cada cuánto todos los días ¿te ha pasado si o no? que cuando dejas de leer la biblia tu forma de pensar cambia y te vuelves muy disquesabio según lo humanista esto yo lo veo día por día personas que se les ve por los poros y podría yo decir hace cuánto que no has leído en verdad tu biblia y se te ve porque tu forma de hablar tu forma de pensar tu forma de comunicar cambia tu actitud tu forma de mirar cambia pero después vas y lees abundantemente como un banquete y pum se te cambia la perspectiva otra vez y empiezas a ver bajo los ojos de Dios Dios lo diseñó que desde Salomón a cualquiera de nosotros tenemos que escoger diariamente aplicar la biblia en nuestra vida no hay otra forma diseñado hace miles de años sea para reyes esclavos el que sea tú y yo tenemos el privilegio de tener acceso a ella es de nosotros decidir sabes que la voy a escoger diariamente para que porque tengo que aprender a temer al Señor eso lo tenemos que aprender constantemente eso no se aprende solo porque mi papá fue así así soy yo no Adrián está predicando hoy acerca de las convicciones personales porque de la familia que vengas no es tuya la cosa se tiene que volver tuya la cosa no se pasa por la sangre y Dios sabe que si no estamos cerca a la ley nos vamos a apartar de su voluntad y aún nuestra evaluación de los demás va a ser afectada aún dice no te creas más superior de los demás él sabe que cuando dejamos la perspectiva de él buscamos bajo qué rango me puedo poner yo más alto que otro soy más alto soy más flaco soy más gordo soy más inteligente soy más educado soy más lo que sea ¿sabes de dónde viene eso? de que los ojos se están olvidando de la perspectiva de quién es Dios cuando tenemos la perspectiva clara y escogemos a Dios en verdad nos miramos a uno al otro y decimos sabes que en verdad no hay tan gran diferencia entre tú y yo estamos los dos necesitando llegar a él y el perdón y la misericordia viene de él amén escoge escoge obediencia Salomón tenía que escoger algo muy simple obedece Jesús estableció que la expresión de amor a él y se comunicó en la comunión también se expresa en la obediencia cuánta gente no dice yo amo a Dios ¿sí o no? ¿tú amas a Dios? ¿sí o no? espero que sí si no ¿para qué estás acá? pero ¿sabes dónde se demuestra si sí lo amas o no? en la obediencia no es en lo que dices es en lo que haces ahí se ve si en verdad te importa su voluntad eso nos dice Juan 14 versículo 15 ¿no? pero mira lo que hizo nuestro amigo rey acompáñame a Primera de Reyes capítulo 11 dice además de casarse con la hija del faraón ¿tú sabes la hija del faraón de dónde era? de Egipto la primera cosa que Dios le había dicho era no te mezcles con los egipcios ups desde el principio empezó mal pero de ahí vamos ahí lo vamos a leer Primera de Reyes capítulo 11 tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas amonitas edomitas sidonitas hititas y todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes porque seguro los desviarán el corazón para que sigan a otros dioses con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos tuvo setecientas esposas princesas que eran princesas y para completar el número trescientas concubinas con razón no encontraba su Biblia todas estas mujeres hicieron que se permitiera su corazón en efecto cuando Salomón llegó a viejo sus mujeres le permitieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David wow oye Salomón que escogiste ay yo fui obediente tú crees este fue el hombre más sabio del mundo que le pasó empezó con un paso desviado otro paso desviado un tercer paso desviado después empezó a contar una dos tres cien mujeres doscientas mujeres trescientas setecientas esposas y trescientas concubinas que es eso averíguatelo no pero yo sigo siendo obediente a Dios es impresionante como me ocurre que hablando con hombres el tema antes de que sepan que soy ministro entra a un nivel y el momento en que saben que soy un ministro cambió el tema y todo el mundo se volvió creyente en Dios y las varias mujercitas de las cuales me habías hablado hace dos minutos que pasó no 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 pero primero Dios y gloria a Dios cual Dios el Dios de Salomón o el Dios de Jesús nuestro querido hombre sabio no supo escoger y si afecta profundamente de quien nos rodeamos y esas decisiones aun a Dios mismo no lo frena le dice tú escogiste y tú vivirás las consecuencias de lo que escogiste Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David el hombre más sabio del mundo que se diría hoy en día de lo que has escogido tú que un día escogiste pedirle a Dios y lo creo mi pregunta es si hoy todavía lees esto diariamente si hoy todavía obedeces lo que él ha definido para ti diariamente o si hoy todavía ya te has desviado por otras voces que te han distraído escoge Salomón que pasó que pasó con esa oración yo te animo hoy a decidir sabes que voy a volver a escoger que diariamente yo le voy a orar al Padre Celestial amén eso es una de mis decisiones desde el principio de este año yo he decidido salgo y me salgo cada mañana y camino y ya todos los pavos que viven cerca a mí todos los pájaros que viven cerca a mí mis vecinos saben ahí se fue porque diariamente salgo a orar eso no me hace mejor hombre que nadie más nada más me hace sabes que alguien que reconoce yo desesperadamente necesito a Dios que tal tú se te está pasando el tiempo de escoger diariamente la oración escoge la palabra al rey Salomón en toda su sabiduría lo que Dios le está diciendo es escoge la palabra te la doy para que la leas diariamente y si si vas a poder reinar y esto va para generación tras generación pero por él no escoger esta simple decisión se brincó el paso de obedecer y escoger la palabra el resultado se acabó el reinado de Israel se dividió Israel por él no escoger ello mira hay matrimonios hoy en día y le agradezco muchísimo que Italia y Alberto Machuca pusieron el taller ayer para matrimonios amén la pasamos increíble pero sabes que ellos pueden poner todo el esfuerzo si tú y yo no escogemos la palabra de Dios y guiarnos bajo la palabra de Dios para implementarlo en nuestro matrimonio de nada sirvió el taller soltero decidir escoger cómo comportarme como un soltero con qué integridad con qué trato cómo respetar a una mujer es decidir voy a escoger la palabra no mis emociones no mi cultura no mi medio ambiente oye Salomón qué pasó con escoger la obediencia eso es algo que tú y yo tenemos que escoger el decidir voy a obedecer el plan de Dios desde cómo llegar a Él si estás estudiando la Biblia Él establece un plan de cómo hacer las paces con Él y no es de nosotros inventárnoslo es simplemente tener la humildad si Dios define este es el proceso eso es lo que llevo a cabo amén Salomón qué pasó con la sabiduría no que eras tan inteligente y hay personas con nivel intelectual muy alto que son negligentes de Dios para qué sirvió tanta educación pues fin de vida qué pasó con la vida Salomón tú y yo tenemos oportunidad de escoger qué sintió Dios dice el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él a pesar a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera otros dioses yo te animo no te esperes a que Dios se aparezca ya en su palabra se está apareciendo en su espíritu se está apareciendo en la persona que te puso al lado tuyo que te quiere ayudar se ha aparecido no nos esperemos a más amén miremos el autor de proverbios quién fue Salomón piensa en él y lo que dijo y lo que hizo y quiero que pienses en ti mismo en lo que dices y en lo que haces porque ser un verdadero cristiano no se trata de hablar bien se trata de vivirlo de que del dicho al hecho no haya un trecho el autor de proverbios dice cuida tu corazón sobre todas las cosas porque de ahí emana la vida oye perdón alguien se lo dijo a Salomón él lo dijo pero perdió su propia vida perdió su dirección hijo mío pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos espérate no me habías dejado en deuteronomio tus mandamientos pero él mismo no puso esto en práctica el desabio corazón acata las órdenes pero el necio y rezongón va camino al desastre este hombre sabio se volvió necio mi anhelo mi anhelo aquí es que nosotros no nos quedemos en que simplemente conocimos sino que lo apliquemos al necio le parece bien lo que emprende pero el sabio atiende el consejo ¿qué tal? ¿cuál de estas dos cualidades te describe hoy? ¿buscas tú en verdad con humildad consejo porque quieres lo mejor para un futuro? recientemente me he estado juntando con varias personas con el anhelo de poder ayudarlos hacia su futuro mirando lo que Dios hace en vidas cuando tú sigues el plan de él y disfrutando el gozo de ver lo que él puede hacer con el anhelo de déjame ayudarte a guiarte en esto porque se ve lo que Dios puede hacer pero ¿sabes qué ocurre a menudo? yo tengo ya mi plan yo estoy decidido no te metas con mi idea bueno ¿es de necio o es de sabio aprovechar el conocimiento y la experiencia de otros ¿cuál de las dos te describe más? ¿tienes tú personas a tu alrededor que tú sí buscas? por favor dime lo que yo no veo porque yo me enciego es de sabios reconocer todos somos ciegos en un área de nuestra vida y le dice dame hijo mío tu corazón y no pierdas de vista mis caminos lo que me conmueve y lo que me reta de esto es pensar ojo con lo que predico porque yo tengo que asegurarme que lo vivo y te pido a ti lo mismo ojo con lo que tú dices y asegúrate que si has escogido vivirlo no solo decirlo terminemos con lo que dice Salomón al final de su vida en Ecclesiastes capítulo 12 dice el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre pues Dios juzgará toda obra buena o mala aún la realizada en secreto Salomón dice esto después de una paliza de vida es triste hay veces cuando un viejito de 53 años te tenga que decir a ti acerca de tu vida no en verdad es triste hay veces que tenga que ser las cicatrices las que hable que no aprovechemos las oportunidades a nuestro alrededor Dios nos está dando un ejemplo con la vida de Salomón empezó con sabiduría pero desperdició no escogiendo a Dios paso a paso yo te pido hoy escoge bien escoge que le vas a pedir porque Dios si nos escucha y te pido que cuando le pidas sea de todo corazón dispuesto a que si se responda lo que estás pidiendo que escojas lo que lees porque Salomón desperdició la oportunidad de leer la palabra que escojas que obedeces porque la escritura nos define claramente para cada situación de vida dirección que obedecer que escojas quien te influencia porque Salomón se dejó influenciar por muchas mujeres que le afectaron la vida y yo te comparto de todo corazón le agradezco profundamente a Dios que que había sido una de las grandes influencias en mi vida porque muchas veces mi espíritu materialista mi espíritu ambicioso mi espíritu egoísta nos hubiera guiado muy lejos de Dios pero gracias a Dios Dios me puso una mujer que me ha ayudado que no por ahí no es el camino que valoramos nosotros y hay un reto doble a pensar que influencias tú y de quien te dejas influenciar tú y nos reta a pensar que seamos sabios en quien nos dejamos influenciar y fin de cuenta hoy yo si creo que puedes decidir como vas a terminar empieza paso tras paso tras paso escogiendo para donde voy terminemos con una oración Padre al pensar en tu palabra nos conmueve el que el creador del universo tome suficiente interés en cada uno de nosotros para deletrear una dirección específica para nosotros poder escoger gracias por definir un camino a como nosotros encontrarte a ti entender tu amor y tu compasión de como si poder recibir el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna gracias que deletreas ahí como ser amigos como ser hermanos como ser esposos como ser padres como ser pertenecientes a la sociedad civil pero más que todo como ser tus hijos y ayúdanos padre a cada uno en forma individual en verdad si escogerte a ti por encima de toda otra cosa señor cualquier otra cosa que en este momento nos esté distrayendo o influenciando en una forma negativa ponla a un lado ayúdanos a nosotros a ponerla a un lado y así confiar en el camino que tú has establecido para nosotros está padre con nuestros amigos que están empezando a estudiar la biblia a que puedan encontrar en ella a ti y ahí el gozo de un camino eterno hacia ti te pido padre por aquellos que hicimos esa decisión en algún momento que si en el área en la cual nos estemos desviando ayúdanos a tener luz y claridad humildad y disposición a obedecer tu camino gracias por este tiempo gracias por este grupo bendice este día que se pueda reflejar señor que te hemos escogido a ti en nombre de Jesús venimos ante ti amén gracias por ver el video